Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Iniciamos así la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a todos los que nos siguen. Y vamos a brindar la información correspondiente al día de hoy, pero que, como siempre digo, es con la información que se cerró el día de ayer a las 12 de la noche. Hasta esa fecha se mantienen los 182 países que tienen casos de COVID ya diagnosticados. La cifra se incrementa en 84.339 más. Ya llegamos a los 2.114.269 casos confirmados en el mundo. Lamentablemente han fallecido 145.144 personas, 8.824 en un solo día. Y eso da una letalidad en el mundo de 6,86, prácticamente 6,9. Superior a la del día de ayer. O sea, todos los días incrementa la letalidad. La región de las Américas, con 787.079 casos confirmados, 38.823 en un solo día, el 37,23% del total de los casos reportados en el mundo, y con 36.496 fallecidos, 2.808 en un solo día, es la situación que tiene la región de las Américas. Eso da una tasa de 4,89, 4,9 prácticamente. Se mantienen en Cuba hoy un total de 12.254 personas, de las cuales 5.202 son extranjeros, y emigrados 7.052, cifra muy similar a la del día de ayer. En casas de desrandamiento, también es una cifra muy similar, que se encuentran 951 extranjeros, y al igual que el día de ayer, Santiago de Cuba y los municipios Plaza, Centro Habana y Playa, en la provincia de La Habana, son los que mantienen un mayor número de extranjeros en sus casas de arrendamiento. En hospitales, tenemos hoy 2.866 pacientes, en vigilancia 170, por diferentes causas, sospechosos 1.968, y confirmados 728. En la atención primaria, se vigilan 7.592 personas. Con el objetivo de detectar la presencia del SARS-CoV-2 y la COVID, se estudiaron 1.895 personas en el día de ayer. En el IPK 975, en los laboratorios de biología molecular de Villa Clara, 275, el de La Habana, 188, el de Santiago de Cuba, 77, el de el Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 187, y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que saben que comenzó a realizar diagnósticos hace dos días, 93, al igual que el Hospital de la Mejeira, que ya procesó las primeras 100 muestras. Como resultado de estos estudios, se diagnosticaron 63 nuevos casos, 63 nuevas muestras positivas. de esta forma, ya se acumulan, ya se han estudiado 25.309 personas buscando el virus, se han diagnosticado 986, que representa un 3,9% de las personas que se han estudiado como tal. Los 63 casos que se confirman en el día de ayer, todos fueron cubanos, 49 fueron contactos de casos que ya estaban confirmados, y en 14 no se precisa la fuente de infección, al igual que en días anteriores. Muchas veces me dicen, y después de eso, que usted dice cuánto se logra identificar, ese es un dato que pudiéramos buscarlo, pero como yo también digo, se profundiza mucho. Después que se confirma un caso, se le hace una, lo que se llama una historia epidemiológica, muy en detalle, con todas las relaciones que pueda haber tenido. Porque a veces en una primera instancia, uno no dice todo, primero porque no se acuerda, y otras veces porque, porque no le conviene decirlo, con quiénes son todas las relaciones. Después ya entonces, entendiendo un poquito la dinámica de esta enfermedad, pues entonces van dando más, y se pueden establecer relaciones. No obstante, reitero, hay algunos en los cuales no se establece, y es el hecho de que en muchos lugares habrá eventos de transición, como consecuencia de que aparece un nuevo caso, sin una fuente de infección, identificada. 32 fueron del sexo femenino, prácticamente estamos equiparados ahí, 50,7%, y el 80,9% de los casos positivos, fueron asintomáticos. Cifra todavía superior. Fíjense que ya en los últimos partes, la cifra de asintomáticos va creciendo. Por lo tanto, no descansamos, reitero siempre, en seguir buscando en grupos de población que no tienen ninguna evidencia de enfermedad, pero que sí tienen riesgo por determinadas características como tal. De los casos diagnosticados en el día de ayer, 10 perteneces... No me llames por el 99, por el 99 no me llames más. No me llames por el 99, por el 99 no me llames más. Ayer vi el 99, colgando del asterisco. No, pero en cuatro de Plaza de la Revolución, Arroyo Naranjo, Regla, 10 de Octubre, Larisa, con dos cada uno. San Miguel del Padrón, Cerro, Guanabacoa, Habana Vieja, Bolleros y Playa, con un caso cada uno. O sea, una dispersión dentro de la misma Habana. De Matanza son nueve los diagnosticados, seis del municipio Limonar, dos de Matanza y uno de Cárdenas. En Villa Clara son 14, todos del municipio Santa Clara. Uno en Cienfuegos, del municipio de Cienfuegos, dos en Santiespíritus, de los municipios de Santiespíritus y Cabayguan. En Camagüey, uno del municipio Camagüey, en Holguín, uno del municipio Jibara y en Santiago de Cuba, dos del municipio Cabecero, o sea, del municipio Santiago de Cuba. La edad predominante, la edad donde se detectaron el mayor número de casos, como es natural, fue en los mayores de 60 años, que es el grupo de mayor riesgo como tal. Y de los 986 pacientes diagnosticados con la enfermedad, que ya tenemos acumulado, 710 presentan una evolución clínica estable. Se reportan un acumulado de 32 fallecidos. Hoy tenemos que informar, lamentablemente, el fallecimiento de uno de nuestros pacientes, que ya se había informado aquí en otros momentos, que se mantenía ingresado. Eso nos da una letalidad de 3,2%, con lo cual estamos insatisfechos. Es algo con lo cual perfeccionamos la forma de atención, la forma de que las personas lleguen a tiempo a las unidades de salud desde el punto de vista de disminuir esta letalidad. Independientemente de que muchas veces las patologías que acompañan a estos pacientes, aparte del COVID, pues hacen un poco torpida la evolución. Se mantienen los dos pacientes que se evacuaron después del alta y se dieron 35 altas en el día. Una cifra importante para un acumulado de 227 altas en estos momentos. Críticos, tenemos una cifra similar a la de ayer, 10 pacientes y graves, tenemos 5 que son dos menos que los que teníamos en el día de ayer. De los pacientes críticos, realmente hay 7 que son de aquí, de La Habana, se encuentran ingresados en el hospital militar doctor Luis Díaz Soto, 3 en el hospital Salvador Allende, 4 en el militar Manuel Fajardo de Villaclara, 2 y en el hospital militar Joaquín Castillo Duana y de Santiago de Cuba, un paciente crítico. Y en estado grave se encuentran 2 en Villaclara, en el hospital militar Manuel Fajardo, 1 en Camagüey, en el hospital Amalia Simón, en Holguín, 1 en el hospital militar Fermín Valdés Domínguez y en la Isla de la Juventud, un paciente grave en el hospital Héroes de Baile. Se cambia el estado de grave a crítico, o sea, empeora su cuadro clínico, una paciente que está en el hospital del Fajardo de Villaclara y pasan de cuidado a grave, también empeoramiento de su cuadro clínico, un total de 2 pacientes que se encuentran también en este hospital. En el caso del paciente que está en el hospital Héroes de Baile, también pasa al estado de grave. Salen del reporte de grave, o sea, tienen una evolución mejorada. No me llames por el 99, por el 99, no me llames más. No me llames por el 99, por el 99, no me llames más. Ayer vi el 99 colgándote que es una categoría de menor severidad. Como dije inicialmente, tenemos que reportar el fallecimiento de un paciente que llevaba varios días en el hospital Joaquín Cuastillo Duani de Santiago de Cuba, que estaba ingresado a la terapia intensiva desde el día 13 de abril, que tiene como antecedente ser un cubano de 44 años de edad, un hombre joven que regresó de España en el mes de marzo, inició los síntomas e inmediatamente se ingresó. Este es un paciente que además tenía o tenía o tenía un antecedente de una leucemia mieloide crónica hizo algunas complicaciones que hicieron que se reportara crítico y en su decimoctavo día de evolución y cuarto día ya en terapia intensiva por su estado crítico hizo un grupo de complicaciones que lamentablemente conllevaron al fallecimiento en el día de ayer. Esa es la situación epidemiológica de modo general en el mundo y en nuestro país la situación que enfrentamos en estos momentos. A disposición. Con su permiso comenzamos la ronda de preguntas. La primera nos la envía la revista Cuba Plus de Canadá comenta lo siguiente hay personas de la población que han comentado su preocupación acerca de los alimentos que adquieren ya elaborados en cafeterías y o restaurantes tanto para llevar como los que se envían a domicilio. Pregunta entonces ¿se puede transmitir el virus a través de esos alimentos o jugos? ¿Sería conveniente someter a las personas que realizan ese trabajo tanto los elaboradores como los vendedores a las pruebas rápidas para detectar la enfermedad como medida preventiva? Bueno esta es una enfermedad de transmisión respiratoria y a nosotros nos gusta que nuestro pueblo piense esto no es transmisión digestiva si estuviéramos hablando de cólera u otra enfermedad de transmisión digestiva pues el alimento juega un papel fundamental porque el vibrio en colérico para hablar de cólera pues se queda en los productos alimenticios que están contaminados y bueno usted lo ingiere y adquiere la enfermedad este es respiratorio realmente un alimento o sea el alimento en sí no tiene por qué ah si usted ese alimento lo lleva en una vasija que está en la cual espectoró una persona cerca o habló que tenía el COVID o la manipuló con las manos sin una adecuada higiene pues usted lo adquiere no por el alimento precisamente usted lo adquiere porque a lo mejor lo ingiere con las manos sin sin la corriente higiene yo me estoy refiriendo a veces a los bocaditos que nos comemos en la calle lo compramos lo agarramos la pizza que también usted ve que las compramos en un pedazo de papel no las vamos comiendo el alimento no es el que transmite transmite las superficies contaminadas con las cuales pudiera estar en contacto el alimento y con los manipuladores de alimento que es como se llaman correctamente igual que con los que elaboran el alimento pues se tienen las medidas y se exigen las medidas de higiene que siempre deberían exigirse desde el punto de vista de la higiene de las manos el uso de los nasobucos la higiene a la hora del expendio del alimento yo me referí en días anteriores a que me habían preguntado bueno los que trabajan en las bodegas en las carnicerías que cobran que dan el alimento ese es un personal que también tiene que continuamente lavarse las manos que tiene que usar como debemos usar todos los cubanos nuestro nasobucos que todo eso disminuye pero realmente esta enfermedad como como buena enfermedad respiratoria con una alta transmisibilidad son las microgotas de saliva que nos pueden caer en un momento determinado en la mucosa de la boca la mucosa de la nariz o la mucosa de los ojos que es por donde entra como la conversación además ya varias veces hemos hablado de la cantidad de horas y en algunas literaturas de hablar de días que está el virus sobre la superficie y yo vengo yo toco esa superficie me contamino la mano y después hago algo que me han dicho que yo hago con frecuencia que rascarme los ojos como tal entonces yo estoy llevándolo ahí en ese sentido y ahí las medidas de protección que tenemos que utilizar todos los cubanos y todo el mundo para ver si se logra contener esta pandemia que por la cifra en el mundo realmente no no tiene una contención hasta este momento una segunda pregunta de la agencia cubana prensa latina ¿cuál pudiera decirse que es el número aproximado de casos de la COVID-19 infectados a partir de una persona contagiada en el mundo y específicamente en Cuba? ahí se ahí se habla de una segunda generación una tercera generación una cuarta generación refierce yo estoy en contacto con con y orina la contamino pero además de eso que orina está en contacto con otra persona la contamina también y se va dando ahí las personas que tienen el virus pues muchas veces pueden contaminar o pueden infectar no es correcto el término de contaminar pueden infectar a tantas personas como las que tengan relaciones y no haya una adecuada protección ni por la persona que tiene el virus ni por la persona con la cual contacta y eso es eso precisamente es lo que desde el punto de vista del trabajo epidemiológico se trata de buscar más porque es lo que te permite detectar personas que pueden estar contagiadas entonces en el interrogatorio de una persona sospechosa o de una persona confirmada es donde tú estuviste con quien te relacionaste y lamentablemente hay veces que hay como le decimos nosotros arañas epidemiológicas de estas que tienen 40, 50, 200 personas con las cuales ha tenido relaciones en el momento que transmite la enfermedad por eso decir una cifra exacta depende de las relaciones de las personas eso es válido para todas las enfermedades infecciosas como tal yo recuerdo que muchas veces cuando yo trabajé SIDA que fui responsable del programa en mi provincia fue director de sanatorio una cosa es cuando tú entrevistabas el caso en una primera instancia y otra cosa es cuando ya llevaba días y tú ibas interrogando y entonces aparecían nuevos contactos que lamentablemente muchas veces ya estaban contagiados o que eran los que lo habían contagiado a esas personas esto es válido también para COVID como para cualquier enfermedad infecciosa y ese es el trabajo en detalle de la epidemiología tratar de lograr el mayor número posible para donde quiera que esté cortar y ese va a ser parte del universo ese asintomático que tenemos ahí en el cual se busca hasta que se encuentre que alguno pueda estar infectado no sé si satisfago la respuesta muchas gracias doctor así terminamos la ronda de preguntas si existe alguna última aclaración no por mi parte no agradecerle a ustedes y a los que nos siguen este intercambio diario que nos permite actualizar y sobre todo nos permite a veces me dicen no porque tú lo que haces es meter miedo yo no meto miedo yo lo que digo son las realidades el miedo lo coge cada cual y creo que no me siento satisfecho del miedo que pueda transmitir porque o no escuchan o consideran que no no debe ser tan grave y es una enfermedad muy muy peligrosa para lo cual tenemos que apretarnos los pantalones y cumplir las medidas que están establecidas sobre todo la de restricción de movimiento de las personas en las calles en los lugares públicos es lo que pudiera decir muchas gracias agradecimiento para usted doctor para los corresponsales que nos envían sus preguntas nos vemos en la próxima conferencia gracias 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 gracias